Muy bien, y vamos a presentar nuestras próximas invitadas. Estamos con Derlis y con Abigail. Ellas son integrantes del Centro de Investigaciones Geográficas que depende también de la universidad. ¿Cómo les va, chicas? Bien. Bien, buenas tardes. Bueno, el tema que nos convoca, han realizado un mapeo de los espacios del miedo de las mujeres en Tandil. A ver. Bueno, gracias por permitirnos compartir acá nuestra experiencia. Bueno, somos integrantes del grupo Geógrafas Haciendo Lugar. Abigail es graduada de la carrera de Geografía. Yo soy docente también y pertenecemos al Centro de Investigaciones Geográficas que depende del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la universidad y que se encuentra también en la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, el origen de este grupo fue impulsado por la profesora Diana Alán, profesora de Geografía de nuestra ciudad. Ella hace varios años que es referente de los estudios de género desde la perspectiva geográfica. Y bueno, a principios de este año impulsó esta iniciativa de convocar a geógrafas, mujeres, para conformar este grupo acerca de, para, digamos, contribuir a la problemática de los estudios de género, digamos, a la problemática del feminismo también y a lo que podemos aportar desde nuestra disciplina, desde la geografía. Bien. ¿Cómo se conjuga esto de la geografía con los derechos de las mujeres? Bueno, principalmente, digamos, la geografía estudia hace muchos años las cuestiones de género. Por ahí ahora están más, o sea, sobresalen más por toda la problemática que estamos viviendo. La geografía estudiamos el espacio, ¿no? Cómo este se transforma y se va modificando a lo largo del tiempo. Todos somos sujetos políticos que transitamos el espacio y, bueno, las mujeres en este tránsito por el espacio nos encontramos con varias problemáticas con lo cual, que, bueno, se transforman en unos problemas bastante grandes lo cual decidimos ver cómo se plasman esos problemas en la ciudad de Tandil, ¿no? El poder mapear o localizar los espacios del miedo, denominados por nosotros, ¿no? De las mujeres. Así que, impone esta iniciativa para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora tomamos la iniciativa de poder convocar a distintas mujeres a mapear esos espacios. Para eso, nos repartimos en 14 plazas de la ciudad, donde se hacían distintas asambleas por el 8M y, bueno, entonces invitamos a todas las participantes a poder, digamos, mapear esos espacios a través de distintas categorías que nosotras les presentábamos y ellos pudieran reconocer alguna de esas problemáticas en el espacio. ¿Y dentro de esas problemáticas, con qué se encontraron? Si bien los resultados van a ser presentados el jueves, pero ¿qué nos pueden anticipar en cuanto a problemáticas y espacios físicos donde se dan esas problemáticas? Sí, bueno, las mujeres que mapearon los lugares, digamos, en los que sentían miedo, que se sentían más vulnerables en la ciudad, eran espacios que tenían que ver, por ejemplo, con el acoso callejero, con el abuso sexual, espacios tomados por la droga o también espacios que correspondieron con femicidios en nuestra ciudad. Y también, o sea, eso estaban, digamos, como eventos o categorías que ellas podían mapear, o sea, el mapeo fue llevar un mapa a la plaza y con alfileres de diferentes colores ellas podían marcar esas problemáticas, ¿no? Y también otros que surgieron en el momento, de acuerdo a los barrios, los diferentes lugares donde estábamos mapeando. Y también es interesante mencionar que estos resultados fueron sistematizados por una compañera nuestra que también es geógrafa, Sabina Prado, que en el marco de una de las materias de nuestra carrera de geografía, que es el Seminario de la Práctica Profesional, ella sistematizó toda esta información, o sea, hizo lo que es la georreferenciación de esos puntos, que es lo que vamos a estar presentando el día jueves, el día jueves 6, en el Centro Cultural. Hagamos una pausa y seguimos charlando en el próximo bloque, porque es interesante, ¿no? Para ver, bueno, justamente en esa georreferenciación, en ese mapeo, a ver, bueno, ¿dónde son los lugares donde la mujer se siente más vulnerable? ¿Cómo estamos ubicados? Exactamente, y ¿dónde están ubicados los puntos por ahí donde efectivamente las mujeres se sienten con más vulnerabilidad? Más vulnerables, exacto. ¿Me parece? Mañana a las 18 se va a presentar en el Centro Cultural Universitario este mapeo de los espacios del miedo de las mujeres en Tandil. Estamos conversando con Derlis y con Abigail. En este mapeo que ustedes consultaron, ¿fue en una franja etaria, digamos, de personas de entre tanta y tanta edad, o fueron tomando muestreos de más jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, o se centraron en una franja? No, en realidad participaron todas las mujeres que se acercaban a la plaza. O sea, el día, el 8 de marzo, que fue esa jornada de encuentro en las plazas, en el campus universitario y también en lo que es la cooperativa que pertenece a la ex metalúrgica Ronnie Sebi, se acercaron mujeres de diferentes edades y todas las que querían y lo deseaban hacer, porque esto es un mapeo colectivo que es de forma anónima, las que lo deseaban hacer participaban y marcaban los lugares que podían ser uno o más lugares de acuerdo a los criterios o eventos que ya teníamos señalados como preestablecidos. También podían elegir otros y sugerir otros y marcarlos en el mapa. Pero no teníamos un muestreo predeterminado, sino que eran todas las que deseaban acercarse mujeres de diferentes edades que vivían próximas a ese barrio, porque también fue en 14 plazas de la ciudad, y bueno, eran todas las que estaban en ese momento participando durante la jornada. ¿Sorprendidas? Sí, los resultados nos sorprendieron. ¿Para bien o para mal? No, lamentablemente para mal. De estas problemáticas que intentamos plasmar, están en toda la ciudad. Hay, bueno, por ahí algunos sectores que son por ahí los espacios públicos o verdes, por ahí tienen ciertos horarios. También diferenciamos esto, ¿no? El día y la noche. Hoy hay lugares donde se da más de noche. Pero es algo generalizado, sobre todo el acoso callejero en toda la ciudad. De todos los ítems que nombraron, ¿cuál es el que todos decían, bueno, esto es lo que más sufrimos? Acoso, arrebato, sí, principalmente acoso y arrebato. Y la problemática de la droga que es bastante, digamos, se empieza a visibilizar. Correcto. Chicas, recordemos entonces, ¿dónde y cuándo? Bueno, la presentación de los resultados del muestreo va a ser el día jueves 6 a las 18 horas en la sala B del Centro Cultural Universitario en Irigoyen 662. Así que esperamos a otras organizaciones sociales que también están participando y que están llevando a cabo acciones de investigación y estudiando sobre estas problemáticas de género y también invitamos a toda la comunidad en general para que pueda participar. Chicas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, interesante propuesta, entonces, el jueves a las 18 en el Centro Cultural Universitario.